En las últimas horas la Fiscalía informó de la captura de Isaac Alfredo Martínez, excandidato a alcalde del municipio de Alegría, en Usulután. Se le acusa de agresión sexual en menor y violación. De acuerdo a las autoridades, el implicado trabajaba como asesor jurídico en las alcaldías de Mercedes, Maña y Berlín. Así es, el día de ayer en horas de la tarde se procedió a la detención de José Alfredo Isaac Martínez Guerrero, de 32 años de edad. A este señor se le incriminan tres delitos, uno por violación en menor e incapaz, agravado, el delito de otras agresiones sexuales y agresión sexual en menor e incapaz. Por estos tres delitos le está siendo reclamado por la Fiscalía General de esta ciudad.